Yo tengo agua aquí pero no se, no me sale, escucha Si tu pelo y tu boca me matan a mi Si tus ojos y tu cuerpo me motivan a mi Si tu pelo y tu boca me matan a mi Si tus ojos y tu cuerpo me motivan a mi Tocándote, besándote, besándote Anyway, lo que tu quieras yo te doy Ay sé que si te jodijas desplay Tengo bien esta suelta A la perdida Suelta 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 Me va tu esta suelta Beba tu esta suelta La que estás revuera La que está Va el rectaxe. Persistir la cuenta suelta. Es, es, es de vuelta Es, 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 es Oc, 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 oc Lo que tú quieres, ojo de pa, 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 pa Yo te estoy volando Me estás descontrolando Desde que llegué te estoy mirando Tú acechando Tú buscando Llevarte pa' mi cama, dime cuando Tú eres sencilla Sin semilla Te dicen vacío en vaja la fila Te gusta como el chanagro te pillas. Quilina, te pido el rey ojo. Todos los grandes te besan de ver. Todos los grandes te besan de ver. Todos los grandes te besan de ver. Eh, 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 eh. Toc, toc, anyway. Toc, toc, anyway. Toc, toc, anyway. Lo que tu quieres, lo cojo de palo. Quilina, te pido el rey ojo.